Se necesita un rum pero bueno para que casen conmigo Para que suene todo el tambor Porque la rumba que yo le traigo suena la rumba y suena el bongo Se necesita un rum pero bueno para que casen conmigo Y que me llene de inspiración Porque la rumba que yo le traigo suena la rumba y suena el bongo Yo traigo los ingredientes, pongo la clave y la inspiración Y cuando duelen los cueros que nadie diga falta sabor Prepárense caballeros porque la rumba va a comenzar Y así alborotan los cueros que el mundo viene a bailar Ven rom pero ven para que cantes conmigo Se necesita un rum pero bueno para que baile y bailes conmigo Ven conmigo aquí Ven rom pero ven para que cantes conmigo Yo traigo los ingredientes, pongo la clave Pa' que vacile y goce toda mi gente Ven rom pero ven para que cantes conmigo Traigo la esencia y traigo la clave Traigo la esencia y traigo la clave Y este ritmo es sabroso y tu bien lo sabes Ven rom pero ven para que cantes conmigo Si escuchas mi ritmo pongan atención Exquisito ritmo que te gusta a ti bailador Ven rom pero ven para que cantes conmigo Esto va para todos los soleros del mundo Para ti chino Arre adorno Adorno a los arre Jajaja Míseros El rupero a ti te invito Para que tantes conmigo A gozar la rupa buena Para que tantes conmigo Ya se alborotan los cueros Para que tantes conmigo Ven aquí pa' que baile conmigo, rupero Para que tantes conmigo Es que yo pongo los ingredientes Para que tantes conmigo Ay, pa' que lo yo sea toda mi gente Para que tantes conmigo ¡Sonero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!